¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Mamá en Construcción. Yo soy Sonia Rocha, me da mucho gusto pues darles la bienvenida a este espacio que está hecho con todo cariño para todas las mamás que están justamente pasando por esta etapa que es construyendo a unas personitas para que sean pues lo más felices posibles que se pueda y pues en nuestras manos y también en las de los papás, ¿verdad? Está el poder lograrlo y el día de hoy además tenemos un tema interesantísimo que es cómo fomentar la seguridad en nuestros hijos y bueno yo creo que muchas veces con la mejor intención de que no les pase nada a nuestros hijos pues somos un poquito sobreprotectores de pronto si quieren tomar alguna decisión y quieren empezar a hacer alguna actividad o tomar cierto camino el primer comentario que a veces les hacemos nosotras como mamás es no te vaya a pasar algo, no te vayan a lastimar, no te vayas a equivocar, no, 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 en fin y así pues cómo los vamos a hacer unos niños seguros. Y bueno pues para esto, para platicar justamente acerca de este tema tenemos aquí en la casa a una pues ya amiga, amiga ya de este espacio de Mamá en Construcción que es Lucy Serrano, ella es terapeuta familiar y de pareja con más de 25 años de experiencia especializada en el tratamiento de problemas emocionales, conflictos de pareja, autoestima y superación personal y por supuesto también autora ya de dos reconocidos libros de autoayuda que son el precio del amor y cuando dos no son suficientes. Lucy, gracias por acompañarnos nuevamente aquí en la casa. Encantada, para mí es un placer y un honor. Pues ya habíamos comentado en un programa anterior de la enorme importancia que tiene la seguridad en sí mismos para los chicos, para saber enfrentarse a todas las dificultades que el mundo actual implica. Pero es muy difícil para los papás saber cómo fomentarles esa seguridad y el día de hoy me gustaría dar consejos prácticos, ejemplos, no nada más teorías, sino a mí me gusta mucho enseñar con el ejemplo que puede ayudarles a ver de qué forma hablar con sus hijos para fomentarles esa seguridad. No se trata de volver a nuestros hijos duros, no se trata de decirles, no llore, usted es hombrecito y ya fuéntese y si te pegan, pégale. No, 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 eso no es fomentar hijos seguros, es fomentar hijos agresivos o hijos que no tienen buena inteligencia emocional. Pero ¿cómo fomentamos hijos seguros? Primero enseñándoles a desarrollar su propio criterio y dándoles alternativas. Vamos a empezar con los ejemplos. Imagínate que tú vas a un centro comercial con tu hijito, tu hijita, no importa tanto la edad, pero digamos que es un niño pequeño, 5, 6, 8, 10 añitos. Y obviamente tú quieres que tu hijo esté seguro, no quieres que le pase nada, que se pierda, que se lo roben, que en lugar de estarle metiendo miedo a través de advertencias y no hables con nadie y mantente cerca de mí y fíjate bien, eso no le va a generar seguridad. Sería mejor decirle algo como esto, a ver hijo, lo mejor es que estuviéramos todos juntos, pero si por algún motivo tú te distraes, yo me distraigo y ya no me encuentras en este centro comercial con tanta gente, ¿qué harías? Fíjate, la simple pregunta ya está enseñándoles a pensar. No vas a ver el chiquito que contestar perfectamente bien, pero ahí es donde tú empiezas a decirle alternativas para que él pueda elegir. A ver hijo, ¿qué se te ocurre? Si de pronto no me ves con tanta gente, ¿a quién recurres? ¿Cómo resuelves tú el problema? Se pueden quedar primero así con carita de what o quién sabe, no sé, pero si ves que sí se atoran mucho, les dices, a ver, vamos a ver algunas posibles acciones que tú pudieras tomar y tú dime cuál crees que sería la más conveniente. La primera pudiera ser acercarte a algún policía del centro comercial y decirle que pues no encuentras a tu mamá. La segunda sería pues que te aprendas de memoria el número de mi celular, para que entonces la persona a que te dé el auxilio pueda marcar el teléfono donde yo estoy y saber cuál es el lugar en el que nos vamos a encontrar. Esa es otra opción. Una tercera opción sería que desde que lleguemos al centro comercial tengamos un acuerdo. Es decir, por ejemplo, si nos perdemos o si por algún motivo no nos encontramos, nos vamos a ver en la puerta de tal y tal y tal tienda dentro de tantos minutos. Entonces, si tú les das a tus hijos esas alternativas de que sepan cómo resolver el problema, eso ayuda muchísimo. Porque de alguna manera saben que sí hay un peligro, pero que el peligro se puede manejar. Que se puede manejar. No que si les sucede ya se quedaron perdidos en la inmensidad y que quién sabe qué les vaya a suceder. O no que a fuerzas les tiene que suceder. Lo ven como una posibilidad. Y si te fijas también la herramienta de que se aprendan el número telefónico de la casa y que aprendan cómo pueden resolver el problema. Con chicos más grandes, imagínate una niña ya de 15, 16 años que quiere ir al antro, que empiezan a ir allá a las fiestecitas, que van con los amigos, o que va con un noviecito que a ti como mamá como que no te parece. Porque ves que al chico le gusta el alcohol. En lugar de decirle, mira hija, este es un vago, no te conviene, está borracho, no vayas a chocar, te va a pescar el alcoholímetro, te van a llevar al torito, como es posible. No, 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 no. Sí, que ya armaste toda una historia trágica. Exactamente, sobre todo si tu hija está muy encaprichada con el muchacho, eso no te va a funcionar. Es mejor decirle algo como esto. A ver hija, en el caso de que tu novio tome de más y tú decidas, estoy ahorita enfatizando para generarles esa conciencia de que son ellas las que deciden, y tú decidas que quieres regresar a la casa con más seguridad, ¿qué harías? ¿Cómo te transportas de regreso a la casa? Ese momento, esa pausa donde las dejas pensando, no sabes cómo desarrolla el criterio, inclusive las redes neuronales en el cerebro, cuando están buscando una respuesta, se activan. Y entonces te puedes decir, ah mamá, pues bueno, pues te hablo por teléfono para que vengas por mí. Esa es una opción. Puede ser una. ¿Qué otra se te ocurre, hija? Pues bueno, si veo que hay otros amigos míos en el antro, pues les pido un aventón a alguno de mis otros amigos. Esa es otra opción. ¿Algo más que se te ocurra? Ay mamá, pues me acuerdo que tú tienes un taxi de confianza, un sitio seguro de taxis, llevo en mi bolso la tarjetita del taxi seguro y llevo algo de dinero. Perfecto, hija. Muy bien. Si te fijas, en lugar de meterle miedo, aplaudí su criterio. Aplaudí las posibilidades que ella solita estuvo viendo de cómo transportarse. Les voy a contar un caso muy específico, este sí fue caso mío, de una hija mía que andaba con un novio celoso, posesivo. El chico le hablaba mañana, tarde y noche, le hacía unos panchos espantosos de celos, ella colgaba llorando. A mí se me hacía el hígado, pero... Pero yo sabía que si le insistía en que lo dejara, se iba a encaprichar más. Entonces un día le dije esto, y ojo que esta es una forma muy buena de hablar con los hijos. En lugar de correr a dar el sermón, mira nada más, como es posible que tú permitas que este tipo... No, por favor. Yo le dije, oye hija, ¿puedo hacerte un comentario? O sea, ¿te gustaría saber mi opinión de algo? Pues sí mamá, ¿de qué se trata? Fíjate que de cierta manera yo pedí permiso para opinar. Le dije, ¿puedo hacerte un comentario? Le digo, oye, he observado que pues muchas veces que cuelgas con este chico, pues te quedas llorando. Hija, ¿a ti realmente te gusta que te celen, que te controlen, que te digan cómo vestirte? No mamá, pero no sé qué hacer, ya he hablado con él. Hija, no va a funcionarte hablar con él, el chico tiene ciertas características. ¿Te gustaría saber algunas posibilidades de cómo quitártelo de encima? Sí mamá, pero luego me llora y me hace dramas y me dice que se va a cortar las venas y lo dejo. Hijita, ¿y no crees que eso es manipulación? Pero observa que no le digo, eso es manipulación, o sea, se lo digo en forma de pregunta reflexiva. Claro, ¿tú crees que...? Tú crees para que desarrolle criterio y seguridad. Hasta que llegó el momento en que mi hija me dijo, ay mamá, sí, ya no lo aguanto. Pero cada vez que le cuelgo, pues más me insiste, porque es obsesivo. Entonces, un obsesivo, a más lo rechaces, más te va a insistir. Entonces le dije, mira hija, te voy a hacer una sugerencia, a ver si te funciona. Nuevamente no es una imposición. Le dije, y pues a ver, si tú quieres llevarla a cabo, tú me avisas si te funcionó. Le dije, mejor abúrrelo. A los obsesivos, en lugar de cortarlos, hay que aburrirlos. ¿Qué es aburrirlo? Cuando te habla y te diga, oye, pero ¿por qué? No me has llamado, no quieres. No, pues si quieres vamos, pues si no quieres no vamos. Pero es que te noto muy fría. Pues, ¿qué quieres, que te finja? O sea, entonces le empecé a enseñar técnicas de cómo aburrir a obsesivos y me dijo, ay mamá, eso sí me funcionó. Pero ¿quién fue la que decidió? Ella, sin que yo la obligara a cortar al muchacho. Sí, sí, de otra forma, ella obviamente se hubiera encaprichado. Totalmente. Y simplemente por llevarte la contraria, que en cierta etapa, como de la adolescencia, eso es lo que pues hacen un poquito con los papás, pues se hubiera clavado más con este muchacho. Muchísimo más. Y hubiera sido una lucha de poder terrible conmigo y con mi hija, capaz que ya no me cuenta las cosas porque sabe que yo la voy a regañar, la voy a castigar, le voy a prohibir. Y entonces se genera una brecha muchísimo mayor entre el hijo, la hija y tú. Claro. Es otra forma. Estamos platicando justamente con Lucy Serrano acerca de cómo fomentar la seguridad de los hijos. Vamos a un pequeñísimo corte, pero ahorita regresamos.